Yo solo sé que me tengo que alejar Urgentemente de ti Yo solo sé que te tengo que dejar Aunque me duela partir Porque mi vida está en riesgo Si sigo aquí me destruyes Aunque te sigas queriendo Tengo que alejarme No puedo aceptar Que pisote es mi orgullo Ya me voy Aunque llorando Pero no puedo Seguirte aguantando Ya me voy Aunque llorando Pero no puedo Seguirte aguantando Seguirte aguantando Seguirte aguantando Sentimiento Paola Jara ¿Por qué mi vida está en riesgo? Si sigo aquí me destruyes Si sigo aquí me destruyes Aunque te sigas queriendo Tengo que alejarme No puedo aceptar Que pisote es mi orgullo Si sigo aquí me destruyes Aunque te sigo aquí me destruyes Aunque te sigo aquí me destruyes Aunque sigo aquí me destruyes Tengo que alejarme No puedo aceptar Que pisote es mi orgullo Ya me voy Ya me voy Aunque llorando Pero no puedo Seguirte aguantando Ya me voy Aunque llorando Pero no puedo Seguirte aguantando Seguirte aguantando Seguirte aguantando Seguirte aguantando